¿Qué viene de jefe? Trem, Dion, Formor y yo creo que va a cambiar el deck, vamos a hacer un nuevo deck Marcianil para quebrar defensas, el guerrero tirado para resistir, ese estaba bueno, veo que me está aguantando bien este cabrón Este para romper aéreos, este para defensa también, Núcleo Volador está muy bueno también Tarma, Marco, Clone cuando se vuelve zombie es muy efectivo, o Rugin para defender también, yo creo que así está bien Dice, vas a necesitar las waffles muy pronto, eso me viene diciendo desde México Te recomiendo cambiar el cangrejo verde por alguno más, si hace demasiado daño pero se come mucho el daño Es que yo lo uso como un escudo temporal, nada más que se queda ya comiendo el daño y ya O sea, si pega bien pero si no pega pues se come el daño Y tiene, es que el cangrejito le da bono también a los independientes, da un porcentaje de bono y pues también eso ayuda Ayuda a la oruga, ayuda al otro cangrejo, o sea los poquitos independientes que están allá pues les mete un paro también El auto ayuda mucho cuando ya estás avanzando, pero luego lo bueno es que el auto no te hace toda la chamba como antes Vieron que el auto a veces no activa todos los ataques especiales, como que se queda pensando Entonces me gusta porque yo puedo decidir cuál ataque especial activar, así que está bien, hasta cierto punto está bien A ver, ya vienen esos güeyes a atacarme, vamos a sacar a Sabueso y a Marcianil Palomitas, 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 protégeme Metal Slug, efectivamente, sacamos palomitas, activan habilidad Me abalanzo, vamos palomitas, chingense esos güeyes Bueno, ahí como se mueren las güeyes, palomita, 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 palomita Hay que aprovechar el daño X, a la madre, me como el Metal Slug también Vamos, vamos, si se puede ser No, me mataron al Marcianil, me iba a servir precisamente para chingarme al Dios Diones ¡Guerro tirano! ¡Guerro tirano! ¡Guerro tirano! ¡Guerro tirano! Ese Dios me va a estorbar un chingo Vamos, un bombitazo No, ya me comieron el espacio, muy tarde para sacar a Borugín ¡Pégale Metal Slug! ¡Ay! Me comí eso de frente Vamos, ahorita Ahora sí, vamos Formor, vamos Formor Dragunobi Dragunobi No, bueno, bueno, no, 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 no Estoy bajando ni madres el tren de la... ¿Por qué? ¡Ay, Dios! ¡Ve cuánto está viniendo atrás! ¡No, mire! El Dion, ¿cómo es...? Es culpa del Dion, la neta Pero aquí alguien no hizo bien su chamba, Marcianil no hizo su chamba el güey Lo necesitaba de a huevis No, hombre, está, está complicado El Dion, ¿cómo es Thor? ¿Alguien se... ¿Por qué no puedo meter su ataque en Play Store? Es que está en PC, hermano Solo está en PC y consolas A ver, vamos a jugar Fire para aprovechar bien a Marcianil Vamos a sacar uno de AP Ahora sí, vamos a sacar a este güey Voy a cambiar un poco la estrategia Va un poco más agresivo, más a la defensa Vamos, chingatelos eso Vamos a sacar defensas rápido, 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 rápido Chis, soporte Metal Slug, me cargo todo Ya, ahora sí, tengo tres defensas Me van a empezar a caer por el Metal Slug Pero ya empecé a acumular los soportes de Marcianil y todo eso Palomitas, 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 chingatelos eso, palomitas Vamos, 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 si se puede resistir Ahora sí, es que ese Dion se tiene que comer todas esas palomitas Una vez que el Dion se coma todas las palomitas Solo es verguiárselo Ahí está, ya se murió Era eso lo que quería hacer hace rato Pero no me dejaba ver el güey Ay, no, que me come ese Metal Slug Orugin, 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 Orugin No, me están llenando de Formos en el frente Dragunovia activa tu especial, Dragunovia Yo te necesito, amiga Vamos, chingatelo, chingatelo Nos chingamos ese Formos, ganamos AP y luego tiramos otra vez más defensas Ay, Dios desgraciados No, se están acumulando bien Y el tren apenas retrocede el güey No, hombre, ya me encerraron No, hombre, ya me encerraron otra vez Es desgraciados El MSI existe a los servidores Formos de edad de esta papeando A su madre papeadas, cabrón Ah, a ver Vamos a jugar con otra estrategia Si pierdo con mis tres decks Mejor me la pensaré luego A ver, vamos a meter este Con Fire Porque este funciona con Fire No puede ser que yo esté perdiendo aquí Contra un pinche Trem Al final lo que detuvo al estar fue un Trem No me la creo No me la creo Vamos a sacar a este güey Ah, coño, activa ataque especial Vamos a sacar a Formitor Vamos, protégenlo, protégenlo Vamos a sacar a Marcianin Marcianin morado, Marcianin morado, Marcianin morado No mames, se lo comió todo Marcianin Marcianin, 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 defensa Marcianin, eso, fórmula, aplástalos Vamos padrinos, vamos padrinos Muémanse rápido Las palomitas, güey, las palomitas Venga, golpe de cangrejín Las palomitas, güey, las palomitas Eso Mientras Marcianin tenga defensa Ya me mataron a Marcianin Muere Dion, muere Dion Muérete Dion No va a poder, Mar Ahí está, se murió Dion, se murió Bueno, allá está arma Vamos, Jaido Ahí está Jaido, allá peleando tan rápido Vamos, Jaido, vamos, Jaido Marcianin, Marcianin, especial Marcianin Eso, Marcianin, eso, Marcianin Eso, Marcianin Protéjan a Marcianin Protéjan a Marcianin Marcianin Pérate, Orugi No, aplastaron a Marcianin No, Oruga, ¿qué haces ahí? Hago muy idiota Dragunovia, ayúdame Dragunovia, ayúdame Dragunovia, ayúdame Vamos, bombito, bombito No, voy a volver a perder Pero esta vez ya les bajé un poco más Estoy entendiendo su dominio, señores Estoy entendiendo su dominio Ay, no Qué mierda Qué mierda, señores ¿Tienes los máximos de la base? Sí, sí tengo Cada vez se huelen más las waffles ¡Ah, sí es cierto! Hay que llamar a Elefante Vamos a mejorar este deck Vamos a usar a Guerrero Tirano aquí Es que se me van a acercar Eventualmente se me van a acercar Lo que yo quiero hacer con Tarma Clon Es que se me acerquen Y una vez que estén cerca Chingar a Madion Y Tarra Voladora Lo que yo quiero es quitar a Madion rápido Para que no me estorbe el wey Eso es lo que yo quiero hacer Vamos No, no le hizo daño Con el... ¡Conecté mal! ¡No! Madre, no, no Ahí está, Elefante Elefante, protégeme Vamos a sacar a las R's Que pegan fuego A ver ¡No, mames! Se lo va a comer Elefante Ahí está, Elefante Fúnate a estos Fúnate a estos, Elefante Métele 7000 de daño, R Métele 7000 de daño, R Ahí está, ahí está Carro Tirano, Tirano Protejan a Elefante Protejan a Elefante Para que no se me acerquen Tanto los aéreos Vamos, vamos, vamos Fúnense al Elefante Es que los Diones Si no tengo a Marcianín Dion va a aguantar mucho Y es lo que yo no quiero Yo no quiero que Dion me estorbe tanto Por eso tenía a Marcianín Ahí está, ya se murió Para que Dion no me... Se muera rápido Y pueda ganar terreno Vamos, Dregunovia Activa especial Especial Vamos, vamos, vamos Vuelate, Haido Vuelate, Haido No, bloqueanos a especial Vuelate, Haido Vuelate, Haido Vamos, vamos Fio, Fio, Fio Mira, mira Me están empezando a correr A los güeyes Vamos, vamos Fio, vamos Fio, vamos Fio, vamos Fio, vamos Fio, vamos Fio Marcianín, Marcianín Especial, Marcianín Protejan a Marcianín No, mataron a Marcianín Mientras estaba con su Especial Ese Metal Slug Me dolió, desgraciado Elefante, Elefante Elefante, Elefante Elefante No, se murió Garrido Tirano Me comí todo eso Vamos, vamos, vamos Si se puede Si se puede No, ya me chingaron No, ya me chingaron otra vez Pero ahorita me bajé muchos aéreos ahorita Pone el gusano gigante Lo más rápido que puedas Tanquea mucho Es que sí, estaba Estaba resistente Dice, esa armadura No son ni madres No, porque todavía le falta Su cuarta habilidad Está a tres Explotando Y de mil pedazos Los despedazo Pero en esta ocasión Si me está dando trabajo A ver Vamos a sacar A un guerrero tirano Y Marcianín A ver, porque Ah, pero no sacó No apretó a Marcianín ¿Vieron esa mamada? Pues a veces me encabrón El metal es lo que está El reloj Pues es mejor jugarlo en celular Porque Así se aprieta Todo bien feo La neta Dale carga a P Padrino Cárgale a P Daño X Daño X Daño X No, Marcianín Resístelo Marcianín Puta madre Que no está activado el automático Que me molesta Me pudre el alma Que no lo haga bien Vamos elefante Chingate esos No, se me murió ahí Vamos, monoi 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 Vamos, monoi Eso, monoi Dos mil Hace como Como dos mil Tres mil de daño Guay Se lo comió todo Monoi Activa special No, se me fue monoi Rápido Vamos No, ya me alcanzaron La base Tan pronto Tan pronto Cabrones Tan pronto No, no me sirvió monoi La neta No hizo ni más Hasta cuál Gacha has llegado ¿Cuál gacha? ¿Hasta cuál nivel? Estoy en el Elite ¿Qué nivel estoy en Elite? 8, 9 o algo así No, ya me ganaron Ya me ganaron Me está costando Este pinche escenario Los formos Están siendo bien castrosos No lo tenía tres Yo lo veo y se muere Muere el segundo Este Ferraos los rares Yo perderé Aprovisar el monoi morado Es que el monoi morado Creo que es súper raro Si pierdo con él Usa hacks Ay, marcianín Protejan a marcianín Protejan a marcianín El otro marcianín Active special Sacamos a guerrero tirano No mames Se lo comió el marcianín Vamos, protejan a marcianín Activamos escudo Activamos gel auto Para que me ayude Activamos dragunobi Fuerza ataque de asalto Vamos Precisamente para impactar Esos formos Vamos a sacar un tara Ganamos AP Le dejamos el daño X Tiramos el fuego con R Sacamos el daño con Dion Vamos Hay que matar a Dion rápido Ah, eso ya se murió Dion Tiramos el fuego Hay que quemar esos formos rápido Cargamos AP Activamos Sacamos otro formo Lo abalanzamos Tiramos fuego con elefante Sacamos oruguin Le pegamos daño Pegamos otra vez fuego No hay que dejar Que estén en línea No hay que dejar Que estén en línea No, ya volví en otro Dion Ya se murió Sacamos special de dragunobi Cargamos AP Estoy al máximo La vida está a la mitad Me tiran soporte metal slug Me lo como con patatas Vamos a intentarse ganar Un poco de terreno Vamos a sacar un formor Me como el daño Ay Dios Que me la pones difícil La mitad Ya le bajé la mitad Un poco más de la mitad No, es que son demasiados formos Los formos me estorban demasiado Esta vez le bajé más de la mitad Con pura fuerza bruta Se pierde señores Es que esos formos Están pegando fuerte Y aguantan los madrazos también El soldado azul ya no sirve igual como antes Es que los formos Están pegando Bien recio Y para temer joder Y los tanques Los están protegiendo No he usado enfermera Vamos a usar enfermera Pero voy a quitar al marcianil Porque ya no me va a servir con fire Con fire es inútil No, tampoco el sabueso Creo que sí voy a usar al haido Pura fuerza bruta Que te pegue de verdad No es que nadie tú mire Tú puedes hacerlo Yo le bajé la mitad Procedo a poner el dorado Oye, sí Podría meter al dorado Vamos a usar enfermera Más dragunobi Cambiamos a haido Aunque haido no me va a servir tanto Porque él depende de su ataque especial No fue que fue mala idea la neta Debe meter uno que funcione con Sin su ataque especial Dorado hubiese estado bueno La neta Aunque no parezca pendejada Pero dorado Hubiese sido buena opción Dorado su ataque especial es una mierda Pero su ataque normal Es una bestia Pega feo A ver vamos a sacar A Guerra de tirano Ah tu madre Saca a guerra de tirano Y a núcleo volador Sacamos a Fio A R Fio Fire Pégale, fégale fuego Fueguito, fueguito, fueguito Darma Elefante Vamos ahora si Ahora si papis Ahora si papis Vamos auto Elefante, elefante, elefante Gáname AP elefante Vamos, vamos Marcianín Protección Ataques Sale Haido Mete un poco de daño ahí Pegamos fuego Es que hay que matar Esos cabrones que están atrás ¿Cómo se llaman esas porquerías Que están atrás? No me acuerdo como se llaman Los Los cabinas de hierro Algo así se llaman El otro elefante Guerrero tirano Guerrero tirano Eso guerrero tirano Vamos, vamos Dos de AP Dos de AP Cargan la AP Dragunobi, dragunobi, dragunobi Chinganos formos que vienen enfrente Formos de cagada Váyanse a la chingada Formos de cagada Pégale, pégale, pégale Quítale ese dión de encima Vamos, vamos Chicos Vamos chavales Si se puede chavales Enfermerita, enfermerita Taradeida, taradeida Vamos Haido Pégales, pégales, pégales Lo estamos dominando Lo estamos dominando Vamos otro Haido Soporta, neta La Slug Me la como en la cara Si se puede chavales Pégale Vamos, vamos, vamos Nos están desgraciando Pero vamos resistiendo Dele todo Resista de esa forma Vamos No quiero No quiero Haido 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 No hombre No Desgraciados Si se puede Se puede No hombre Me quedé un poco de vida No seas mamón Me quedé un poco Cada partida es reunión No sirve mucho No, me queda un poco De vida Cabrales Me queda un pelín A un toque Señores Yo creo que Si vamos a meter Al Sabo eso En lugar del Haido Un pedo Le faltaba No, no Está bien Está bien Lo estoy dominando Señores Me estoy adaptando A su dominio Del tren Expansión del dominio Tren infinito Vamos Vamos, vamos Ahora si le toca El tren Estuve cerca Señores Cerca Poquito Que jugué al principio Jugué guerrero tirano Más R Guerrero tirano Más R Si para ganar Un poco de AP Qué malos R Qué malos R Esto R Vamos a cargar Tarma Cargamos AP Volvemos a tirar Vamos Que se coma el daño Ah Uno más Fio Uno más Fio Uno más R Vamos, vamos, vamos Sabo de Sin Sabo de Sin Sabo de Sin Ahora si Trae a Sabo de Sin Para hacer más daño Rápido Lo que se Ay, me gimió Apreté el botón De los gemidos Sin querer Vamos, Dion Ahora si vas a caer Papi Ahora si vengo Con todo Atravesado No, se comieron Todos el daño Sabo de Sin Atraviesa a los Sabo de Sin Ahora si el momento Este es el momento Aprovechemos La victoria está cerca La victoria está cerca Señores La victoria está cerca Orugin Aplasta los Dragonobi Activa Special Activamos la skill Dragonobi Pega Chingan ese Dion Rápido Chingan ese Dion Rápido Vamos Dion Muérete Cabrón Ay, ese Dion Como Buen Ahí Marcianín Carreándome Vamos amigos Péganle Este Dion Bien cuánto me Protegió Dion Al tren Ahora si señores Péganle todo Marcianín Activa Special Buen Ahí Marcianín Marcianín Te debo las cervezas Marcianín Vamos Si se puede Está un 20% De vida Marcianín Te debo la cerveza Otra vez Marcianín Marcianín Tanquéalo No, me voy a quedar Un poquito Buen ahí Guerrero tirano Se fuiste a estrellar No No, 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 no No, no, no Un Dion Un Dion Ay, si se puede Si se puede Si se puede Chicos Vamos Núcleo Deida Pégale con todo Vamos Tarma Vamos Tarma Saquen a todos Si lo ganas Núcleo 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 Oh, su madre Núcleo ¿Cómo de que no, señores? ¿Cómo de que no? Saquen a todos Si Oh, su madre Todo cabrón La neta Así lo sufrí Un gemido Para celebrar Oh, Dios Oh, Dios Señores Esto Imposible Marcianín Estaba como Literal Marcianín Era esto Marcianín Marcianín Era tal cual Esto Vean esto Marcianín Era tal cual Marcianín Era tal cual Esto A ver No, está Esto Literal Marcianín Toda la partida Señores Así deteniendo Al pinche Tren avanzando Solo Marcianín Deidad Podría hacer esto Marcianín Le dijo Le dijo A como se llama Al 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 tren Genkigama O Sol Ay, no mames México Cabrón ¡No mames! ¡No mames! Bien